Hola reyes y reinas, bienvenidos a un nuevo gameplay de Meal Survival Bueno, comencé el capítulo nuevo y me di cuenta que estaba luchando contra un zombie No sé por qué, lo dejé durmiendo en la casa en el anterior capítulo, no lo he movido y me estaba matando Estoy literalmente medio muerto Entonces, bueno, vamos a continuar por acá Voy a correr un poco porque esto se pone escabroso Como les digo, no he intentado seguir jugando Pero creo que no fue muy buena idea haber dejado el juego O de alguna manera tiene que guardarse el estado Si no mal recuerdo, hacia allá estaba nuestra base En este momento digo, está diciendo que estoy, ok, necesito un tratamiento Estoy cortado Roto, no se puede ver la cara Nada, estoy medio muerto Literalmente estoy muy mal, muy mal Muy mal, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? No tengo ni idea Aquí todo te puede matar Es terrible Vamos a ver si entro aquí de nuevo, ok, ya estoy bien Open, no hay nada de lo que guardé Entonces al parecer no se guardó en la casa Sino por ahí, quién sabe dónde Y estoy a punto de morir Entonces pues lo que voy a hacer es lo siguiente Bueno, primero que todo Tratar otra vez de Morir No He muerto You lost the items Ah, por Dios Perdí como la mitad de las cosas interesantes Nah Pero usted no es mi base No se supone que habías puesto mi base Bueno No importa No importa Estamos bien Estamos bien Eh, espere ¿Qué más tengo? Inventario Al menos no perdí esto Azúcar Tengo esto y Nada más Bueno, ¿qué pasa si utilizo El número dos? ¿Dos? Uno Funciona Pero no sé por qué el dos no funciona Pensé que iba A cortar madera Bueno, estamos bastante mal Estamos curándonos en este momento Vamos a volver A la base Que tenía en ese momento Oh, pick up stone Pick up branch No Vamos a volver A la ciudad Yo creería Que sería lo más factible A ver si encontramos Otro escondite Que sea mucho más factible De tener Ah Mmm Destroy Esto Rest Dormir Una hora Porque la fatiga Ha estado bastante alta Entonces pues Bien, 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 bien Tenemos un puntazo ¿Cuál es el puntazo? Pues que Acá Ya puedo ver Bastantes cosas Ya no hay niebla Entonces tenemos La oportunidad De Volver Al número Uno Bueno Al Pues al lugar Que tengo Varias cosas O Pienso aprovechar Como una casa Temporal O una base No se ve Si sería lo ideal Tenerlo tan lejos De otros Sillos de herramientas O algo así Eh ¿Cómo va mi estamina? Bastante bien Ahora se sigue agotando Ok Se supone Que puedo utilizar Estos carros Me estuvieron diciendo No Aquí Aquí Nada Nada interesante Por ahora No No Pero Seguramente Puedo reparar Estos carros Está totalmente Muerto Ese carro Así que no voy a hacer Nada Nada interesante Por ahora Recuerdo Que aquí adentro En esta casa Había unos zombies Espero Que ya se hayan ido Espero No creo Voy a aumentar Un poquito El volumen No No se han ido Acabo de verlos Acabo de verlos Y ya no tengo cuchillo Genial No se puede agachar acá Voy a abrir algo Suave Suave Hola pequeño zombie Ya es tarde Así que Lo que voy a hacer es Tratar de subir aquí No se puede Pero aquí sí No Tampoco Como subí la otra vez No me acuerdo No tengo Ni idea Solo puedo cerrar Y podría dormir Aquí adentro Al lado de los De varios De los zombies Por el amor de Dios Como hice esa vez Para poder subir Creo que fue en ese Que era como Más cortico O más pequeño Y podía escalar O Sobre alguna De estas rampas No No Tengo que buscar Un lugar Para dormir Esta noche Y no puedo saltar Así que vamos Ok Diría Este Este Aunque no me ven hablando La verdad Este juego Me perturba bastante Detesto este tipo De juegos Por ese estilo Porque se ponen Terribles Para mí no Son horribles Me causa miedo Pues no miedo Así como diga Uy Qué cosas Qué miedo Y qué No Pero sí Me exaltaba De vez en cuando Y eso Y eso No me gusta No me gusta Para mí Esa casa Que se veía Enfrente Voy a apuntarla Aquí al centro Esta Que se ve aquí No la había visto Nunca ¿A qué hora son? Las 6 De la tarde Yo creo Que lo más Sensato sería Correr lo más rápido Posible Hacia allá Rogarle a Dios Que no haya Ningún tipo De Bicho Asqueroso Y ya Oh Aquí está la base La otra base Que necesitaba Estoy muriendo En este momento Alimentos Pero no tengo Con qué alimentarme Escuché algo Volver acá Open shelter Set as base Por eso es que No me recuperé Aquí mismo Esto es terrible No lo hice Y lo hice Tontamente Voy a dejar Todas las cosas Aquí importantes Como estas Esto no creo Que sea importante Y voy a ir Directamente A esa casa De allá Quiero ver Si puedo Encontrar alguna Cosa de comer Que me pueda Ser útil Porque de verdad Que me estoy Muriendo Estoy muriendo Literalmente Y la fatiga Está bastante alta Por tanto No me va a dejar O yo creo No me va a dejar Recuperar La estamina En este momento Aquí encontramos Una de las sopas Que acabamos de ver Pero Al parecer Ya no Cuando uno las coge Y las pierde Ya La muerte Es Instantánea Bueno ¿Dónde vi Ese lugar? Lo vi Por acá Eh Food Potioning Ah Ok No solamente Eso Sino que Estaba mala El agua Que tomé Antes de Comenzar El juego Cuando comencé El juego Espiché F Por error Pensando Que era la D Y De verdad Fue terrible Para mí No Sería eso ¿Un humano? ¿Un humano o zombie? Bueno Si muero Pues que cosa Ya guardé todo ¿Hola? ¿Amigo o enemigo? No 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 Bueno Digamos que perdí Cosas del inventario Espero que No tenga la parte De comida Ah Ok No solamente Pierdo Las cosas Que estaban Ok Morí Bleeding Sangrando Ok Vamos a Espichar Siete Y vamos a Seleccionar Un buen lugar Para dormir Acá Y vamos a Dormir Ocho Horas Uno dice Que es bueno E interesante Dormir Alrededor de Ocho horas Espero que Cuando me despierte No veo Absolutamente Nada Pero Hoy ya tengo Mis cosas Menos mal ¿Qué horas son? ¿Dos de la mañana? Voy a dormir Otras dos horas Para tener la luz Del día Porque ustedes Quizás lo ven Clarito Sin embargo Yo Lo veo Bastante oscuro Diría Aquí donde estoy Grabando Lo veo Claro Acá Acá Donde estoy Jugando Lo veo Totalmente Oscuro Entonces Es horrible Entonces Voy a tratar Otra vez De dormir Espero que No sea Tan terrible Ah 24 horas Y me levanto A las 6 De la mañana Las 6 De la mañana Es suficiente Día Para poder ver Lo que está pasando Exacto Me han dicho Que en este juego No solamente hay Como pudieron ver Hay también bandidos Hay bandidos Terribles Que tratan siempre De asesinarte Y comerte Y lo que sea Bueno Quien sabe O de pronto Ni siquiera son bandidos Son gente que está Protegiendo su sitio Quizás para que No se lo roben O algún tipo De cosa Como esa Entonces pues Por ahora Me tendré Alejado Hasta que Encuentre Un lugar O algo Con el que Pueda comer No hay nada De haber algo Para comer Me estoy Literalmente Muriendo Si está Bajando mi vida Diría que Necesito buscar Algo Creo que Estoy acostumbrado A los juegos Normales Como Que no tienes Que escuchar E para subir Sino simplemente Subes Mirando hacia arriba Y escuchando Hacia adelante Nada Nada Ni interesante Nada Ni interesante Bueno Bajemos Rápido 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 Pero Es un día De exploración Entonces Voy a ver Si puedo ir Más al fondo Allá Allá derecho A ver si Encuentro Algo interesante Espero Que no Bueno Que no haya Más enemigos Por esos lados Y Terminen de Matarme Y pierdan Más utensilios Que tengo Pero bueno Como ven Tengo una buena base Con la cual Comenzar Dicen que este Mapa Es enorme Esperemos que así sea Y no Me frustre Como otros Como Far Cry 5 Que por cierto Lo compré Y antes tenía otro canal No era este Y menos Serrano Pero en ese Cuando apenas salió Puse el juego De Far Cry 5 Literalmente No me lo pasé En Una noche entera Con todas las cosas Obviamente no hice Las misiones secundarias Pero Fue bastante rápido Fue bastante triste No fue tan Ah Podemos hacer esto O esto Y Bueno En este juego Es bastante Es mucho más complicado Conseguir Pues Alimentos Pistolas Armas Algo que me pueda defender Si me hago entender Eso No es del todo Digamos que Lo que estoy acostumbrado Al final Tengo que aquí fue Donde cogimos Acá hay Rap Aquí es donde cogimos El cuchillo La otra vez Pero en este momento No tengo Aquí no hay nada Bueno Vamos a irnos Ya que tengo la estamina Casi al 100% Y voy a ir Más adelante A ver Si podemos encontrar Algo interesante Pero como les digo Este juego Es literalmente Si Supervivencia Pero Creo que lo he puesto Bastante complicado Creo que ya habíamos Ido hacia allá No recuerdo bien Creo que en el anterior Capítulo Si creo que si Entonces vamos a ir Hacia el otro lado Allá derecho Allá Derecho O derecho Así como lo están viendo Derecho Allá Allá vamos a ir Y pues esperemos Que encontremos Algo Por Dios Se gasta muy rápido La estamina Y se demora Mucho recargando Es bastante molesto La fatiga Está bastante alta Ah bueno Debe ser Porque tengo hambre Y tengo sed Bueno Sed y hambre Entonces pues Obviamente Una persona Que tiene hambre Sed No se va a poner A correr A mil kilómetros Por hora Eso es totalmente Entendible Me han dicho Que es bastante Realista este juego Wow Tenemos Cuatro grados Con ocho Centígrados Es bastante Bajo De la temperatura Realmente Aquí en mi ciudad Esta noche Está haciendo diez grados Y la verdad Es que estoy congelado No me imagino Este señor Afuera Diga yo Aquí estoy cerca Está mi computador Que está calentando Literalmente Literalmente Está calentando Y no solamente eso Sino que Está haciendo Un frío extremo Para alguien Que está haciendo Está afuera Con hambre Con fatiga Y está sangrando Por un lado Está sangrando Por un pie Tiene un brazo cortado Yo creo que Es bastante Complicado Su Aventura Por así decirlo ¿Qué es eso? No Creo que es parte Del pasto Y no hay nada Necesario ahí Al menos Podrían haberme Dado un carrito O algo Pues para poder Jugar bien Pero allá hay otra base Espero que no sea De los bandidos Esos que me mataron Espero Que no lo sea Parece que no O fue donde Ya estuve La otra vez Estamos corriendo Quitemos el tal Creo que sí Ya estuve Por acá Y había cosas Interesantes Espero que nada Trato de matarme Por aquí Creo que hay otro Rat de esos Oh Comida 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 Sí Comida Vamos Eat Oh Por Dios Este hombre Estaba a punto De morir Listo Ahora sí Ajá Esto está Mucho mejor ¿Qué es esto? ¿Se podrá coger Esto de abajo Ladrillos? No, no, no Se pueden coger Aulas Por ahora No las cojo Porque no entiendo Para qué funcionan Vamos por aquí Vamos acá No Nada de interesante Nada de interesante Quizás debería Ir Yo creo que debería Ir derecho Y a ver Si encuentro Luego Miren Ahora sí La barra Es mucho más lenta Que antes Pero Se recupera Mucho más rápido Entonces Sí Era el hambre Era el hambre Lo que se nos estaba Matando Literalmente Entonces Pues por eso Tenemos un puntazo De que habíamos Encontrado comida Y Hay otro problema Diría Estoy dando Vueltas En circulos Literalmente Del capítulo De hoy Al capítulo De antes No he descubierto Nada nuevo Absolutamente Nada nuevo Entonces Lo que voy a tratar Es De seguir Este camino Largo Hasta ver Donde me lleva Claro Toca ver Ahora que me doy cuenta Dice Día dos Unos pocos Día Bueno Meses Para el invierno Supongo que esto Se volverá terrible Y Habrá Total Frío Y Nos matará A todos El frío Entonces tendré Que tener ropa Lo suficientemente Abrigadora Bueno Calientica Para poder Estar Protegido Contra La nieve O Tener Un lugar Un refugio Bastante Cómodo Para poder utilizarlo Este carro Me parece Bastante Interesante Creo que Ya habíamos Estado aquí Si no estoy mal Pero voy a abrir Todas sus puertas Para acordarme Que Ya este lugar Lo investigué Y Tiene cero litros Ah Bueno Gracias Cero litros Me parece El colmo Que uno no pueda Comer esto Que está aquí Ah Si Yo me acuerdo Que aquí lo abrí Y no había nada Absolutamente Nada Bueno Que horas son Las 9 de la mañana Yo creo que puedo Seguir caminando Y seguir hablando Con ustedes Pero Aquí Hay algo interesante Hay carros Yo había venido De ese sitio De allí Derecho Pero no había Hacia ese otro lado Entonces Lo que vamos a hacer Es Esperar Que no haya Bandidos Uno No haya bandidos Dos Que ojalá Y ojalá Y ojalá No vaya a haber Monstruos Zombies Asquerosos Terribles Que no me sirva Ay por favor Dios mío Gracias ¿Qué es esto? Pain killers Metal Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a seleccionar Esto Y Threatment Para Curar la pierna Ah No Para esto Necesitaba Como un tipo De gas ¿Sería? Es lo que yo entiendo Vamos a tomar Esto Drink Ay Ay Esto no lo Hay Dice gente Que uno puedan Hacer andar Los carros Con coca cola ¿Será eso cierto? ¿Podrá funcionar En este juego? Una buena pregunta Vamos a ver La cajuela 2.08 Mmm Es interesante Vamos a ver Esta Otro carro Ah Monstruos Por allí Nada Nada Estos son de los carros Que no se pueden abrir ¿Cierto? Si Son los carros Que no se pueden abrir Bueno Lástima ¿Para qué Quiere una botella vacía? Vamos a abrir Tiene munición Pero no tengo pistola ¿Para qué quiero munición Si no tengo pistola? No me interesa Denme una pistola Y ahí pensamos En munición Acá hay otra cosa Esto no se puede coger Este queda Parte de la tienda Cogemos esto Pick up components Bueno Sigamos De largo De sed O de bebidas Estoy bastante bien Entonces pues No me puedo quejar Hambre Todavía Pues bueno Pase un poquito De hambre Pero Miren una casa Bueno vamos Hacia abajo Como cual Cualgacela Cae una hoja Y vamos Lentamente Tratando de De conseguir Oh miren Esta base Me encanta Muchísimo más ¿Qué es eso? ¿Un oso? Uy no Espero que Normalmente dicen Que los osos Son bastante Peligrosos Entonces pues Preferible No Provocarlo Segunda pregunta Otro cuchillo Que lindo Agua Interesante Agua Comida Bendito sea Dios Que encontré Este lugar Ahí no Y Oh Si 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 Bien Perfecto Obviamente Perdí Muchas cosas En el otro lado Voy a ver Si los puedo Recuperar Voy a dejar Esto aquí Y Vamos Avanzando Por otro Ese es el que tiene El agua Entonces vamos a coger Y dejarlos todos juntos Aca Definitivamente Ese fue el mejor Lugar que pude haber Conseguido En este momento De la Exploración Menos mal Menos mal Sigamos Sigamos por aquí De pronto Habrá algo interesante Por aquí De donde vengo De allí Pues parece que La carretera Me ha traído Bastante suerte Entonces voy a Seguir intentando Con eso Espera un segundo Traje el otro cuchillo Lo dejé allá Listo Perfecto No me importa Perder este cuchillo Que tengo en la mano Pero si me interesa Mantener el otro Que tengo En las cajas De las bases Que están allá ¿Por qué? Porque si pierdo esto O me mata un zombie O me mata un bandido Entonces Pues bueno Lo podré recuperar Y no me estaré Tan Triste De haber perdido Ese elemento Tan útil Yo me pregunto Si uno podrá pasar Esas Bueno Esas Montañas Que están allá Al lado derecho No sé si se puedan hacer Quizás Quizás podemos hacerlo Pero No sea de pronto El objetivo El programador De este juego Y Acá hay un Hermoso Motel Un hermoso Motel Como acá Hay gente De muy mala vibra Entonces Yo creo que Abrir 05 Oh miren Una coca cola Piccola No hay nada más Aquí Agua Vamos Esos son de los que no se pueden abrir Abrimos este Tiene 02 Tiene algo importante No hay nada Miramos debajo de las sillas Tampoco hay nada Aquí Más balas Bien Bien ¿Qué hora son? Las 10.56 Casi Mediodía Se está Hay como una bruma Creo que está aumentando la bruma Vamos a mirar esto Rápidamente Este también tiene Esto y una batería No Pero tenemos batería En el otro lado Entonces Pues por ahora Vamos a Mantenernos No escuché nada Me pareció haber escuchado algo Arriba Abajo Un lado De otro Estoy casi seguro Que escuché algo Ok No hay nada Miremos por aquí Morramos Creo que últimamente he jugado mucho Fortnite Y por eso miro Las paredes Pensando que hay algún tipo de trampa O alguna cosa así Estos son de los que no se abren Creería yo Eh Sí No se puede Y acá hay llantas Bueno Pregunta Puedo coger esto Y ponérselo a un carro Por ejemplo Pongo aquí Y ponerle llantas Toma 8 minutos Ah ok Toma 8 minutos Pero no No de la vida real Sino de Del juego Ok ya entendí Ya estoy entendiendo Yo decía Como tomo un minuto Y yo Como así Tomo un minuto de juego O es No Es tomar un minuto Dentro Del Del juego De la obra especificada Que se había alcanzado A ver en la parte superior Entonces aquí No hay nada Oigan Pero Qué Pacaños Menos de menos Otra cosita de comer O ahora Me lo puedo coger No No Hay nada Interesante Por acá Lástima Lo escuchan Ahí Solís del otro lado No sé de dónde No sé de dónde Pero Ya los vi Y hay bastante sangre Eso quiere decir Que tuvieron Una hermosa Y jugosa víctima Miren que los tengo preparados Aquí los voy a apuñalar Si es necesario Eso Oh Comida Acá hay algo Miren Antibióticos Perfecto Perfecto Esto no lo puedo coger Por aquí Por acá Vendas Son las cosas Que yo necesitaba En este momento Preciso Para poder utilizar Entonces como Eh Eh Tratamiento Eh Eso Sí 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 Ya comenzamos A envolver Nuestra pierna Y Listo Ahora se Imagino que va a comenzar A curarse mucho más rápido Si tuviera Una pistola de verdad Entraba y disparaba A través de esa ventana Y No se ve nada Por este lado Este juego En parte Cuando no hay zombies Me tranquiliza bastante ¿Saben? Es bastante Como un minecraft Eh Sí Como ese estilo De Entonces miren Acá hay más comida Vamos a utilizarlo Vamos a comer No Eat Eso No es mucho Pero es algo Que podemos De verdad Utilizar Entonces Pues Vamos a mover esto Miren Painkillers Más painkillers Ah Estos libros No podemos Coger un ¿Están ruso? ¿Esto es Rusia? O sea Al parecer es Rusia ¿Por qué? Porque está lleno De Cosas y símbolos Vengan 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 Quería A ver Si Funcionaba Algo Nada Eso es Mediodía Entonces Vamos a Coger Otra De estas Llantas Voy a Intentar Arreglar Este carro Creo que Es el que Tenía Como 12 litros 1.1 Litro Y voy A intentar Arreglarlo Listo Está ahí Arreglando Poniendo Las llantas Y Listo Entonces ¿Qué más le haría Falta a esto? Ah Bueno Algo muy importante Un motor Unas bujías Supongo que son bujías Eh Y las otras dos llantas Bueno Vamos a mirar Si los otros carros Tienen Lo que necesitamos Utilizar Open Este tiene Una bujía Se la Retiramos ¿Qué más Tiene aquí Este? Otra bujía Que está Como mucho mejor Que la otra Es muchísimo Mejor Nos haría Falta Un motor Un motor Y otras dos llantas Pues casi Nada Casi Completo Bueno pues Vamos cerca Al objetivo No está Nada mal Esto vamos A pasar Hacia el otro Lado A ver ¿Qué podemos Encontrar? Esperemos Encontrar O será Que Me devuelven Debería Devolverme Yo creo Si yo Creo Que debería Cojamos Estas Y estas Hola De la basura Me parece Es como Si no Ya era Tuviera Una tapa Aquí No hay nada No hay nada Sigo Preguntándome Lo mismo Siempre Será posible Que haya Allá arriba Algo Podría ser Podría no ser Recuerden Este juego Sigue siendo Un alfa Entonces pues No es que Tenga muchas Ventajas Un motor Vamos Tenemos motor Debo estar Ultra pesado Y me debo Cansar muchísimo Más Vengan Quiero Hacer Otra No hay nada Más Pero Tengo Motor Tengo Todo Voy a avanzar Otro poco Más Allá hay Como otra Base Pero No me Quiero Arriesgar No me Quiero Arriesgar Y hablo Pasito Porque Siento que Me van A descubrir O algo Venga No Abrir El baúl Otro de estos No 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 Se lo siguen Vamos a poner Esta como Safe At base Vamos a entrar Vamos a cerrar La puerta Cierra la puerta Voy a entrar Aquí Voy a dejar Esto 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 Y los Painkillers No puedo Stackear esto No Al parecer no Esto 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 Aquí Esto Aquí Y Ahí Porque se nos Oh 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 Un hacha Ahora Si Un hacha Con esto Yo creo Que será Suficiente Para acabar Con todos Los enemigos Acá no hay Nada No Nada Nada Interesante Bueno amigos Espero les haya gustado El gameplay De hoy No no Esperen Antes de que De terminar El capítulo Voy a acostarlo Que son las y 14 Entonces voy a esperar Dos horas Quizás Y me voy a acostar Justamente acá Después llevaré Eso Hacia el otro lado Y pues Esperemos a ver Que pasa Vamos a dormir Y Bueno Chicos Espero que les haya gustado El capítulo De hoy No olviden Comentar Compartir Que Si les agradece Bastante Más que todo Cuando Uno es un youtuber Nuevo Por así decirlo Y Nos vemos En una próxima ocasión Hasta luego Adiós